No, te hackearon la cuenta No, me andaba fallando el internet ¿Entonces cómo pudiste subir esto? Me colgué del wifi de la Ciudad de México Tarda mucho pero ¿No te ha pasado? Subió después de 3 horas 3 horas pero subió, me andaba fallando el internet Arrancó el partido ¿Y luego? ¿Qué más pusiste? No, porque ya me falló por completo Te sirvió nada más un ratito Pero deje ver como sumamos Con ese tweet, porque bueno, es maravilloso Este ¿Qué tienes que decir hoy entonces? No, que la América perdió muy mal Pero, mira, no, bueno 2.064 likes, 66 retweets, 341 respuestas ¿Y cuántos? ¿Respuestas? Sí, ¿y cuántos tweets? ¿Y cómo te llegó todo eso si te está fallando el internet? No, ahorita lo estoy viendo ¿Pero seguro que son respuestas? ¿Respuestas? ¿Y cuántas mentales? Pueden ser mentales de madre, pero son respuestas O sea, en el algoritmo se llama Responses, replies Son respuestas, entre otras cosas No creo que te afecte Tú sabes que la América no es invencible Por supuesto No tendría por qué fallarte el internet Aunque el otro día decías que era invencible Me falló Aunque el otro día decías que era el invencible ¿No? A mí cuando me falla el internet no puede escribir nada ¿No? ¿Es el máximo candidato? ¿No es el máximo candidato al título? Pásale el internet Cuando te falle me hablas ¿Para que te compartas? Yo te paso ¿Te comparte? Comparto datos Para que expreses O sea, nada más los datos Hoy es el Hoy es el Candidato número uno Por eso, le compartes datos Con Monterrey Le compartes datos Datos nada más le compartes datos No se están de acuerdo América, Monterrey, Pachuca América en ese orden Sí América, Monterrey y Pachuca O Pachuca, Monterrey América, el número uno No está solo No está solo América el número uno, dice Paco Sí, me parece que sí ¿Por qué? Yo rayados por la experiencia de Buse en Guillas Y por el poder Que además le mandamos un abrazo Un abrazo Que bueno, estás bien Buse Un gran abrazo para el Que bueno, estás bien El Rey Este es un punto importante Un abrazo a Buse Recupérate pronto No, no, pero, pero Abrazo No sé como Pero no frío Pero no frío Sino papacha A ver Yo he criticado siempre su ejercicio profesional A la persona que más me he metido Pero entonces le sale Profe Eso Sabe cómo lo quiero Aunque le dé duro Enadote Cómo lo quiero Enadote Recuerdo aquella entrevista En que lo hizo enojar Sánchez Yacuta Este, porque me la dio a mí Calero Cuando dijo No, no van a hablar Pero ya, ya, ya Nada más buena Y nada más era el abrazo Porque se quedaban allá por el aeropuerto con Pachuca Deja los resentimientos No, yo no No sé ni cuándo Pero ahora sí No, yo no tengo resentimientos en la vida No No Cumplo con venganzas nada más Pero resentimientos no Eso Entonces yo por eso tengo a A los rayados Por la experiencia de Buse Por la experiencia de Víctor Creo que es un punto importante Casi el empate Le fallaron un penal No le marcaron un penal Le quitaron un penal Le quitaron un penal Es un punto importante en relación a Ortiz Que será su segunda liguilla Ajá Y la primera pues lo volvieron a atender El Pachuca de América Pero al Pachuca le ganó este torneo 3 por 0 Liga Ahora ¿Lo volvieron a atender o lo volvieron a atender? ¿Qué estás intuyendo? ¿Qué estás intuyendo? ¿De qué? ¿Que lo atendieron? ¿A quién tendieron? ¿O lo atendieron? Ah, lo atendieron, sí Y Valdés y Viñas fallaron esos partidos Bueno, está bien Se dice y no pasa nada Todos Pachuca, tú lo sabes Y le marcaron un penal que no era Pachuca tiene sus clientes en liguilla Y le marcaron un penal que no era Uno de ellos El máximo cliente es el América No, no, es la verdad Ok